No sé. Hola, ¿cómo están? Estoy acá para responderles todas las preguntas que me hicieron. ¿Están listos? Arranco. Arroba, esto es el mitodo. ¿Tenés alguna cicatriz? Sí. Tengo una acá que no sé si se ve mucho. Había una pelea de gatos y yo era chiquitita, entonces yo me metía a separar a los gatos. O sea, el peor error que podés cometer en tu vida. Me clavó la uña y me dio la cicatriz hermosa. Y después, cuando ni siquiera había cumplido un año, me operaron de invaginación acá en la panza. Tengo una cicatriz bastante grande. Las cicatrices, dice mi papá, son batallas ganadas. Arroba Teddy of Teddy. ¿Estás en la ducha? Sí. Obvio que canto en la derecha. De hecho, mi papá ya están hartos de escucharme cantar. Arroba Martínez guión bajo mitad. Definite en tres palabras. No está mal decir que soy soñadora. Que siempre trato de seguir adelante. De ser una persona fiel. ¿No? ¿No? Me da la rueda decirlo. Me da la rueda definirme a mí, pero bueno. No sé. Definenme ustedes. Sigo. Arroba Nothing Like Teeny. ¿Comida favorita de otro país? Ay. Pensé rápido, pensé rápido. Creo que no me puedo quedar con ninguna porque me gustan todas las que fui. Italia, Francia, México, porque me gusta bastante el picante en algunas ocasiones. Pero todo, en realidad. Todo, todo. Valentina Hidalgo. Si no fueras una exitosa Disney o una próxima solista, ¿qué estuvieras haciendo con tu vida? Qué pregunta. Me gusta diseñar. Me gusta dirigir. O sea, obviamente estudiar, ¿no? Escribir. Bueno, esas cosas. Sigo. Continúo. Celeste Fiorito. Arroba Celeste, guión bajo, tinista. ¿Qué es lo que más te gusta hacer con tu mamá? Mandame un saludito. Soy de Pergamino. Un saludito, Celeste. Siempre hacemos cosas juntas. O vamos a caminar, o vamos a ver cosas juntas. Pero siempre en plan charlando y contándonos. Más allá de ser madre e hija, somos bastante amigas. Bueno, hemos terminado. Les quiero agradecer por todas las preguntas que me hicieron. De verdad, espero que les hayan divertido. Este canal lo hice para estar más cerca de ustedes. Para mostrarles cómo soy yo una persona normal en mi casa con mis amigos. Y obviamente, bueno, como estas preguntas que ustedes estuvieron haciendo, en donde podamos estar más cerca y más en contacto. Espero que lo hayan disfrutado. Y no se olviden de suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias!